¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 77, temporada 2 de Rekai. ¡Comencemos! Este nuevo capítulo comienza con Reyyan y Miran. Miran está recostado al lado derecho de su cama. Él dice, estoy tan cansado. Por otro lado, vemos a Reyyan. Ella está recostada al lado izquierdo de su cama y dice, quisiera dormir y que al despertar todo esto haya pasado. Ambos se quedan dormidos y al parecer tienen el mismo sueño. Los dos están sobre una cama. No hay nada a su alrededor. Miran se voltea. Reyyan también se voltea. Ambos se miran, sonríen y Reyyan dice, estás aquí. ¿Cuándo llegaste? Miran le dice, nunca me he ido de tu lado. Reyyan le dice, yo tampoco me fui. Miran le dice, te fuiste y por más que quise no pudo detenerte. Reyyan le dice, mírame, estoy aquí. Miran le dice, mi corazón está cansado. Reyyan le dice, no quiero que terminemos. Quiero estar contigo toda mi vida. Miran le dice, pero esto ya se terminó. Reyyan le dice, sostente de mi corazón. Él te sostendrá. Miran empieza a llorar y dice, no lo hizo, no me sostuvo. Reyyan llora y le dice, el amor también duele, cansa y nos agota a veces. Miran le dice, mi amor nunca fue así. Reyyan le dice, solo la muerte puede separarnos. Miran le dice, pero ya estás muerta. Mi corazón me dice que estás muerta para mí. Miran se pone de pie y empieza a caer pétalos de rosa sobre Reyyan. Miran se aleja y Reyyan solo dice, Miran, no te vayas, pero ya es demasiado tarde. Al día siguiente, tanto Miran como Reyyan se despiertan muy agitados luego del sueño. Reyyan llora, toma su teléfono y llama a Miran. Miran, en su habitación en la mansión Adlanbey, toma su teléfono y dice, no contestaré, tú me dejaste, Reyyan. Él corta la llamada. Reyyan, en su habitación en la mansión Sadoglu, dice, no permitiré que nuestro amor muera, Miran. Al mismo tiempo, vemos al señor Yusuf en la terraza de la mansión Sadoglu. Él trae en sus manos el macetero con la rosa marchita de Reyyan. La señora Gul se acerca a Yusuf y él le dice, venga Gul, mire, está reviviendo, se volvió verde o mis gafas me hacen ver mal. Gul le dice que no, ella también lo ve. Son hojitas verdes, pero ¿qué significa eso? ¿Es algo malo? Yusuf le dice que no, al contrario, es algo bueno, es esperanza. Gul le dice, ¿es esperanza para mi hermana? Yusuf dice que sí, es esperanza para ella. Nos hará felices a todos, lo sabía. Sabía que esa raíz seguía viva. Oh, linda Rosita, ten más paciencia. En ese momento sale Reyyan de su habitación. Gul la ve y le grita, Hermana, ven rápido, hay esperanza. Reyyan se acerca y pregunta, ¿qué esperanza? El señor Yusuf le muestra el macetero con las hojas. Reyyan lo toma, empieza a sonreír, llora y dice, Lo sabía, no estabas muerta, hay esperanza. Reyyan carga a Gul y ambas sonríen. Estas hojas significan esperanza para el amor de Reyyan y Miran. Pasan las horas y vemos a Reyyan en su habitación. Ella se alista y dice, Sea donde sea que vayas, te encontraré. En ese momento, Zerá entra a la habitación y le dice, ¿podemos hablar? Reyyan le dice, ahora no, tengo que buscar a Miran. Zerá le dice, no eres culpable, eres la única inocente en todo esto. Reyyan le dice, no lo soy madre. Le dije cosas espantosas al hombre que amo porque no quise escuchar a mi corazón. Él me dijo tantas veces que era inocente, pero no le hice caso. Escuché a mi padre y no a él. No permitiré que me deje por una mentira, cuando al fin tenemos esperanza para un futuro. Zerá le dice, ¿tienen esperanza para un futuro? Díganme qué pasó ahora, ¿hicieron algo? Reyyan le dice, fuimos al pueblo de su madre, la señora Dilcha. Él vio todos los orígenes de su madre y también recuerdos de ella. Zerá sorprendida le pregunta qué fue lo que descubrieron. Reyyan le dice, la señora Dilcha nunca quiso formar parte de los Aslanbey. La señora Dilcha no quería casarse con el señor Mehmet Aslanbey, pero la obligaron a ser su novia. Reyyan toma el diario de Dilcha y lo sostiene en sus manos. Zerá solo la mira sorprendida. Reyyan triste dice, hubieras visto a Miran. Lloró tanto cuando descubrió la mentira en la que lo tuvieron viviendo. Su corazón se rompió al haber descubierto la verdad del pasado tan tarde. Reyyan está a punto de irse y Zerá la toma de los brazos y le dice, no culpes a tu padre por lo que pasó. Reyyan le dice, mi padre me mintió. Lo único que les pediré ahora es que no hagan nada más que pueda afectar mi vida y felicidad. Zerá le dice que está bien. Reyyan se despide y sale de la mansión Sadoglu. Zerá saca su celular y llama a Esma. Esma le dice, no me llames, ya no tengo nada que ver en esto. Zerá le dice, tenemos que reunirnos y hablar. Te veo en unas horas en el parque Subyanim. No faltes. Zerá corta la llamada y Esma se queda pensando. Luego de un rato vemos a Miran llegando a la mansión Aslanbey. La empleada Yeriyar le entrega un sobre. Miran lo abre y este es un documento de divorcio con la firma de Reyyan en él. Miran se enoja y sale de la mansión. Justo cuando Miran se va, Reyyan llega a buscarlo. Ella entra a la mansión y Gonul la ve. Se acerca a ella y le dice, ¿qué haces aquí? ¿No tienes vergüenza? El pobre de Miran hizo todo para sanar tus heridas, pero tú no tienes conciencia. Destruiste y quemaste todo. Reyyan le dice, te equivocas. Él y yo tenemos una relación muy fuerte y nos amamos. Es cierto que tuvimos problemas, pero nos amamos. Esta vez construiremos una relación más fuerte. Asise sale por la terraza y ve a Gonul y Reyyan hablando. Sultana sale de su habitación y se para enfrente de ellas. Gonul le dice, cuando Miran te dijo que él no empujó a tu padre, le hubieras creído, pero no lo hiciste. Yo lo hubiera hecho. Conozco perfectamente a Miran, quien fue mi esposo de tres años. Se acabó Reyyan, entiéndelo. Tú destruiste este amor. Reyyan mira a Sultana y a Asise. Reyyan se acerca a Gonul y le dice al oído, cuando Miran regrese aquí, mira el anillo en su dedo, míralo bien, y nunca olvides que solo estarás con Miran en tus sueños. Reyyan sale de la mansión Aslanbey y se encuentra con Firat, quien estaba llegando. Reyyan le pregunta si sabe dónde está Miran. Lo busqué en el hotel y aquí, pero no lo encontré. Firat le dice que no lo sabe. Reyyan le pide ayuda para poder encontrar a Miran y hablar con él, pero Firat se niega. Él le dice que él no sabe nada del amor. En cuanto a Miran, él aprendió a amar contigo. Entregó todo de Sid. Inició todo esto con un daño, pero luego intentó remediarlo. Firat le dice que él no puede ayudarla. No es asunto de él. Firat está a punto de entrar a la mansión y Reyyan le dice, Firat, entonces hazme otro favor. Firat solo la mira y Reyyan le pide algo. La escena cambia a Sera. Ella está ya en el parque y en ese momento llega Esma. Esma le dice, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué todavía no le dices la verdad a tu esposo? Sera le dice, él aún no se recupera. Esma le dice, tienes que entregársela. No soporto ver sufrir a un inocente. Escúchame, si Hazar se entera, todo cambiará. Todos estarán bien. Hazar está listo para hacer lo necesario por su hijo, por sus hijos. Si sus hijos siguen viviendo esta mentira, habrá muerte. Sera llorando le dice, no puedo. Entiéndelo. Si le entrego esta carta a Hazar, me veré obligada a decirle a Reyyan que es adoptada. Si ella se entera de esto, se alejará de nosotros y quedaremos destruidos. Tengo mis propias hijas, Esma. Esma le dice, ¿qué quieres de mí? Sera le dice, tiempo. Cuando llegue el momento, le diré todo. No me guardaré nada. Pero por favor, tú aún no le digas la verdad a Hazar. Esma le dice que está bien. La escena cambia a Miran. Él está sentado afuera de la cabaña que construyó Reyyan. Miran sostiene en sus manos el documento de divorcio y solo piensa. Su teléfono empieza a sonar. Es una llamada de Reyyan, pero él no contesta. Miran se pone de pie y empieza a recordar el día que dejó abandonada Reyyan afuera de la cabaña. Luego de su matrimonio, él la vio tirada en el piso llorando y solo se fue. Miran intenta imaginar lo que hubiera pasado si él no se hubiera ido. Si él hubiera regresado al ver a Reyyan en el piso llorando. Ella hubiera corrido hacia él y se hubieran dado un fuerte abrazo. Hubieran sido muy felices. Miran sabe que todo lo que está pasando en gran parte es por esa supuesta venganza. Miran entra a la cabaña, toma asiento y solo piensa. Mientras tanto, vemos el auto de Firat llegando a la cabaña. Reyyan le agradece por haberla traído. Firat se queda parado afuera y Reyyan entra a la cabaña y ve a Miran sentado dentro. Miran le pregunta, ¿qué haces aquí? Reyyan le dice, ¿por qué tú no estabas conmigo? Miran le pregunta, ¿por qué? Reyyan le dice, porque te amo, porque no puedo respirar sin ti. ¿Acaso no escucharás a tu corazón? Miran se pone de pie y le dice, ¿tú escuchaste el tuyo? Solo estuviste escuchando a tu padre, pero ahora estás aquí. ¿Qué fue lo que cambió? Reyyan le dice, mi padre me dijo que tú no lo empujaste. Miran ríe y dice, ahora lo sabes, tu padre te lo dijo. ¿Por qué para que me creas es necesario que tu padre te lo diga? ¿Y tu padre te dijo que vinieras? Reyyan llorando le dice, yo vine aquí porque te amo. Miran le grita, ¿entonces por qué terminamos Reyyan? Dijiste que ya no existía un nosotros, no consideraste mis sentimientos. Pero sí lo que dijo tu padre. Reyyan llorando le dice, siempre tuve un presentimiento. Siempre supe que tú no lo habías hecho, pero tenía miedo de decirlo. Y no podía admitirlo en voz alta. Pensé que mi padre, por la oscuridad de ese día, vio mal a la persona que lo empujó y pensó que eras tú. Miran le dice, tu padre no se equivocó, él te mintió. Reyyan le dice, cometí un gran error, pero si una persona trata de enmendar su error, todavía hay una esperanza. Miran se aleja y dice, ¿y qué pasará en el futuro? Cuando pase algo que yo no hice y tu padre diga, hija, él miente. ¿Me dirás de nuevo que estoy conspirando a tus espaldas? Reyyan se acerca a él y le dice, desde ahora escucharé a mi corazón. Sé que estás herido, pero haré todo para repararlo. Miran toma un vaso con agua, lo tira al piso y éste se rompe. Miran le grita a Reyyan, ¿puedes reparar eso? Reyyan llorando le dice que sí, sí puede hacerlo, puede juntar las piezas. Miran le dice, es imposible, no servirá. Miran toma las manos de Reyyan y le dice, dicen que un hombre ama las tierras donde nace y que el amor verdadero se descubre cuando una bomba cae en esas tierras, pero nosotros no fuimos capaces de sobrevivir a ese derrumbe. Miran le dice, nuestra fe no pasó la prueba, nuestro amor quedó inconcluso, donde no hay confianza el amor muere. Tú abandonaste las tierras donde cayó la bomba y nuestro amor murió. Miran suelta las manos de Reyyan, se acerca a la puerta de la cabaña y la abre. Reyyan llorando sale y va hacia el auto de Firat. Miran cierra la puerta, cae al piso y dice, mi alma está en llamas Reyyan. Miran, él llora desconsoladamente. Pasan las horas y ya es de noche. Miran seguía sentado en la puerta. Él se pone de pie, abre la puerta y se sorprende al ver a Reyyan sentada en la entrada. Reyyan se había acercado al auto de Firat y le dijo que se fuera. Ella se quedó toda la tarde sentada en la entrada de la cabaña. Miran se sienta a su lado y Reyyan le dice, si no hay Miran, Reyyan tampoco. Miran solo la mira y Reyyan le dice, Dijiste que esto era imposible, pero yo te puedo demostrar una causa por la que sí es posible seguir luchando por esto. Tengo algo por lo que vale la pena luchar y ese algo eres tú. Miran le dice, las cosas que he vivido y el dolor que te he causado han sido pruebas por las que pagaré el resto de mi vida. La forma en la que reaccionaste demuestra que lo nuestro es imposible. No quiero pasarme la vida luchando contra el pasado. Reyyan lo abrace y le dice, quiero estar contigo. Miran la toma de la mano y la sube a su auto. El capítulo acaba con Miran y Reyyan. Ellos pasan por la mansión Azlanbey y Reyyan le dice, ¿qué haces? ¿por qué no bajamos? Miran sigue conduciendo y Reyyan le dice, no Miran, yo no quiero regresar a mi casa. Quiero quedarme contigo en nuestra casa, la mansión Azlanbey. Miran solo conduce. Reyyan se tira sobre el volante para impedir que Miran la lleve a la mansión Sadoglu, pero Miran sigue conduciendo. Luego de un rato, Miran llega a la mansión Sadoglu. Él y Reyyan bajan. Miran saca los documentos de divorcio y le dice, tú enviaste este documento de divorcio con tu firma en la mansión Azlanbey. Mira, ahora lo firmaré. Miran firma el divorcio, se lo entrega a Reyyan y le dice, ahora eres libre. Miran sube a su auto y Reyyan corre atrás de este y le grita, Miran, yo no envié este documento, no tengo nada que ver con esto. Miran no la escucha, él se va. Reyyan queda llorando bajo la lluvia. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias.